Y llegó la fecha del evento viral de Facebook que llamaba a un asalto al Área 51, base militar estadounidense en Nevada. La actividad se concretó este viernes con decenas de fanáticos de ovnis y teorías conspirativas, aunque el asalto como tal no se realizó, sino que revivió el halo de misterio que rodea a esta base militar. La nota es de Nicole Muñoz. Para algunos supone la respuesta a la vida extraterrestre, tecnología de punta y toda clase de teorías conspirativas. Un halo de misterio que alberga la base militar estadounidense en Nevada, el Área 51. Tan hermética como mundialmente conocida en la cultura popular, base que hoy fue el escenario de una especie de peregrinación a este país. En esa zona, con decenas de personas que llegaron hasta las afueras de la base. Todo se originó desde Facebook con una convocatoria titulada Asalto al Área 51, evento que se hizo viral y logró que dos millones de personas pusieran a asistir este 20 de septiembre al asalto. Nos enteramos del evento en Facebook hace un par de meses y sabemos que sería una broma, así que hicimos clic en que iríamos solo por diversión, pero a medida que se hizo más popular decidimos, oye, ¿por qué no ir y hacer un viaje divertido? ¿Por qué alguna vez te perderías esto? Un grupo de personas al azar con disfraces extraños parados fuera de una base gubernamental. ¿Por qué querrías perderte eso? Es como Halloween, pero solo somos personas molestas. No sé cómo explicarte, pero creo que si lo presencias creerás. Hay cosas que están ahí fuera que son increíbles y que no lo creerías si lo vieras por ti mismo. Soy un creyente, hay extraterrestres. Más que un asalto, el evento se transformó en una fiesta para fanáticos de ovnis y teorías conspirativas. Algunos muy preparados viajaron con días de anticipación miles de kilómetros hasta Nevada. Siempre he querido venir al Área 51 y no hay mejor momento que ahora para hacerlo. Tomó un tiempo libre y todos dijeron que estaba loco, pero me pareció una buena idea. Solo quiero explorar y ver alienígenas, porque realmente creo que están aquí. Misterio que rodea el Área 51 hace décadas. Una base militar que el gobierno estadounidense reconoció su existencia recién en 2013, cuando se publicaron archivos de la CIA. Documentos que indicaban que esta base se utilizó para probar aviones espías. La gente está obteniendo una ventana al universo que antes no tenía. Los ojos y las mentes de la gente están abiertos a la posibilidad de ¡Ey, mira! Parece cada vez más improbable que estemos solos en el universo. Y creo que será solo cuestión de tiempo que descubramos que no estamos solos. Base militar rodeada de misterio que ha calado en la cultura popular con películas, juegos de video e incluso youtubers quienes se han aventurado a explorar la zona. Estamos en la Área 51, Backgate. Interés por los objetos voladores no identificados, que por años varios registros han sido desacreditados, pero que hoy la Marina estadounidense al menos confirma la autenticidad de estos registros. Respuestas sin contestar y donde el Área 51 ha simbolizado la cultura de lo extraterrestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!